¿Qué es lo que estás escuchando, hijo? No creo que te agrade. ¿Y por qué no? Disfruto con la música de esta generación. Unos momentos después. ¿Dónde grabaste esto? Lo compré en la tienda. Déjame decirte algo, Beto. Lo que esta persona tiene es un padecimiento gástrico. Y ahora prepárate porque te patearé el trasero. Sí, señor. Ese muchacho no está bien.